Muy buenas, bienvenidos a Bajo Primera, un día más, va a estar con nosotros, nada, en unos segundos, Josefa Sánchez, que nos va a hablar de una película que nos ha dejado Video Instant, para que la vea solo Josefa. Ahora os la cuenta. ¿Qué tal cómo estás? Estoy viendo la portada. No, 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 yo lo he visto. Esto es espectacular. Aquí hay violencia. De las que le gustan, Josefa, yo creo que le va a dar buena nota. Pues no sé, vamos a ver qué nos dice Peña, ¿todo bien? Película o serie, perdóname. Película, película, película. Josefa Sánchez, desde Albacete, ¿cómo estás? Muy bien, muy petón, buenas tardes. Oye, pero, Josefa, ¿estás en Albacete o estás aquí? Dime. ¿Que si estás en Albacete o estás aquí? Estoy aquí, en Pan Adrián. Pero es de Albacete, porque ella de Paracná es de Albacete. Pero yo pensaba que... No, esta aquí está aquí. Ah, vale, vale. Pero ella nacida en Albacete, por lo tanto, sigue en Albacete. Sí, sí, sí. Bien, vuelta y vuelta. A la piedra, a la piedra. ¿Y de postre? Después te he dicho que recita con un mogollón de nata. ¡Oh, Dios mío! Un poquito de nata. Repletita, ¿eh? Repletas de nata. Así, un poquito de nata, ¿eh? Es mucha rabia, ¿eh? Escucha, como el vídeo, como el vídeo, ¿eh? No, el vídeo viene después, Iván. ¡Ah! Es un timeline que no vais... Esto es mejor que Tenet. Vais a flipar. El ingeniero. Vale, Josefa, ¿y te va a guardar para la cena o no? Para la cena, como más otra, un poquito de verdurita, como voy a hacer como calzones de calzones que es como la pizza. ¿Vale? ¿Y qué haces con la pizza, la doblas, eh? El calzón, el calzón, el cimiento para verdura y el pollito, y lo tazo, y lo meto al horno, ¿no? Como si fuera pizza. Y se peinaba a los calzones, ¿eh? A los calzones, broma interna, Josefa. Vale, Josefa, nos vas a hablar de la caza, ¿eh? La caza, sí. Vale. Cuéntanos, directores y protagonistas. El director, el Roy Fomber. Sí, Roy Fomber. Y los actores, Hilary Swann. Hilary Swann, bien. Hilary Swann, vale. Justin Gardner. ¿Y Justin Gardner? Sí. Y Betty Kippie. Beti Kippie. Que la de la portada. Vale, ok, ok. Vale, Josefa, y cuéntanos un poquito, ¿vale? ¿Qué va la película? Bueno, pues la película son doce personas que se encuentran en el bosque, amorgazados. Ojo, ojo. Empieza bien, ¿eh? Como te gusta a ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, ellos encuentran una... hay una caja y tienen que buscar una llave y hay armas. Ah, toma, dentro de la caja y hay armas. Quieto, quieto. Es como... No, en el bosque. Sí, sí, dentro de la caja, ¿no? Ah, dentro de la caja, sí. Sí, sí. Y entonces cogen la caja, bueno, la abren, encuentra la llave y están amorgazados y se quitan la de la almondaza de la boca. Quienes que da una impresión verlo... A la inmordaza, ¿eh? Sí, sí. Y cuando coge la arma, resulta que hay unos cazadores que ya se dedican a eso, a... Ah, es un juego, ¿eh? A que las personas se divierten de esa manera. Qué risas, eh. Sí, vale, 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 ¿y qué más? Y entonces, claro, empiezan a dispararles, pero ya, aunque tienen armas, claro, los que disparan saben dónde están. Ya, ya. Ahí en el suelo hay bombas, le tiran flechas. Por ejemplo, los apaches. Bueno, realmente, casi, bueno, mueren todos. Sí, mueren todos menos una, ¿no? No, no, después de un cuarto, como digo yo. Yo tengo una pregunta. Espera, Josefa, te quiere preguntar Albert. Josefa, la selección de las personas que hacen de presas para estos cazadores, ¿cómo se lleva a cabo? Hay un casting previo. Está bien, está bien esa pregunta. ¿La has escuchado Peña? ¿Los han secuestrado o qué? A ver, ellos lo único que hacen es, claro, esconderse y hacer cómo pueden hacer para que no los maten. Claro, claro, claro. Y lo que te preguntaba Albert es que las personas, las personas a las que dan caza, ¿cómo llegan allí? No, porque, bueno, ellos, la gente de los élites, las personas que se dedican a eso, van buscando a personas de inyectar o para dejarlas dormidas, lo dejen en un avión. Y hay, son 12 personas que ni se conocen. Que igual te matan, pero el viaje en avión en turista ya te lo has pegado, ¿eh? Exacto, pero dormido, pero dormido de gratis. Pero, una cosa, Josefa, que yo he visto la película, o sea, lo que se refería a Peñarroya, yo por darte un poco de información, es que son gente que han escrito en portales sobre ese caso. Sobre la gente de la caza, ha escrito en portales, ha escrito en diarios, ha escrito en algún sitio. Han dicho, sí, vamos a por ti. Dos tazas, perdigonazo, claro. Continúa, Josefa. Bueno, pues eso, y entonces hay una chica que es muy valiente, y esta quiere llegar a encontrar a los cazadores. Ah, sí. Y ella, pues al final se hace ella cazadora para matar a esa gente. Claro, la cazadora de los cazadores. Y sigue siendo, es, a ver, vaya, que no es poco lista la chica. Es buena, ¿eh? Esta chica. Es buenísima, que es una actriz, es espectacular, anda, que no lo hace poco bien. ¿Cómo se llama ella? La gasolinera, y ella ve que los de la gasolinera son también cazadores. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, con un tema de dinero y que les da la vuelta, bueno, va a buscar tabaco. Ah, por tabaco. Y entonces ella, ella coge y mata a los de la gasolinera. Ah, vale. Que los de la gasolinera mataban a ella. Sí. ¿Cómo se llama la actriz, Josefa? Bueno, la actriz Busty Garben. ¿Busty Garben es ella, seguro? Pues si no, pues en la otra. Vale. Bueno, bien. Oye, y al final entonces, ella da caza a los cazadores, ¿no? Sí, al final, hombre, claro, porque la película en sí se van matando, se van matando todo, pero, bueno, es intrigante, porque es que piensa, no, a ver, sale este por aquí, sale por allá. Bueno, la película a mí me ha gustado muchísimo. Solo queda ella al final, ¿no? No, no cuenten nada. Bueno, a ver, tú verla, la ves y me lo explicas después. De hecho, solo podéis verla en VideoInstant. No es que solo podéis verla en VideoInstant, porque en Google Play, Amazon y todas estas son de pago. Ah, claro. Claro, esta hay 49.999 películas más para alquilar por 8,95, puedes llevar todo el mes todas las películas que quieras, entre ellas, la caza de los productores de La Purga. Bueno, te digo una cosa, mientras estaba explicando Josefa, me sonaba a una parte de los Juegos del Hambre. Un poquito también. Y Hostel también. Es que es ese rollete, pero a mí todas esas me gustan mucho. Me gustan, pero lo paso fatal. No, pero tiene un punto, Josefa, tú también te has dado cuenta que tiene un punto de humor de la serie, de la película. La verdad es que es una risa que te ha gustado. No, no, no. ¿Humor? Sí. Bueno, ¿tiene humor no? No sé. Bueno, tiene un puntito de humor, cómo mirar a la cámara, cómo actúa la actuación, si no hubiera tanta muerte, la actuación, la película serie de los Juegos del Hambre y el Marte, ¿no? Es que hay un móvil y la caza, ¿eh? Es que hay un móvil y la caza. Sí, algo así, porque hay puntos donde miran a cámara de una manera muy cómica. Sí, pero aquí no lo verás, pero sí. Bueno, ¿cuántas noticias que no te le pone, no? Exacto, que no te le pone, Josefa. Dime, yo le noto 8 tatuillas. 8 tatuillas, muy bien, Josefa. Le ha gustado. Sí, está muy bien, está muy bien. Donde hay al tiro, o sea, Josefa. Le damos las gracias a Josefa y le damos las gracias a Video Instant, por esta tarifa plana de 8,95 y por dejarnos venir aquí a contar películas a Josefa Sánchez. ¡Un besito enorme, Josefa! Vale, muchos besitos. Adiós, Matetane. ¡Adiós! Que nos vamos a Puli, di tú que nos vamos a Puli. Nos vamos, ¿no? Nos vamos a Puli. ¡Apulicidad buena, a los que paga la fiesta! ¡Apulicidad, Puli! ¡Apulicidad, Puli! ¡Ale, ale, dale! R24, tu inmobiliaria en Barcelona y Girona. En R24 nos encargamos de todo. Vendemos, alquilamos y gestionamos el alquiler de tu vivienda. Con la máxima profesionalidad y garantizando siempre un precio justo. Asesoramiento inmobiliario y financiero. R24, tu inmueble en las mejores manos. Ella es una asesina, me deja un mensaje. Me dijo que me esperaba para que le quite el traje. Ella me domina, me tiene en un viaje. No se pinta las caras bonitas sin maquillaje. ¿Qué le pongo, caballero? ¡Póngame una gran cerveza! ¿La quieres sin alcohol? No, la quiero sin lactosa. Pero, caballero, lo que usted me pide es absurdo. ¿Ha empezado usted, caballero? Continuamos en Bajo Primera y está con nosotros... ¡GISEN EL MIRA TORRESI! ¡Ya sé, GISEN! ¡Venga, GISEN! Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno... Oye, estás morenaza, ¿eh? ¿Qué tal? Eso sí. ¿Estás morena, tía? ¿Estás morena? Está enganchado, ¿eh? Sí, sí. He ido a la calle. ¿Todo Dios, he ido a Tenerife, ¿no? ¿Habrás ido a Tenerife? Sí, he ido a Tenerife. Ah, y te has comprado cactus, eh... Ah, claro, claro, de Jason, de Jason. ¿Has comprado pendientes de cactus típicos? Tenerife es el nuevo Menorca, ¿eh? Sí. Bueno, mejor que se ha ido mucho ahora Tenerife. ¿Qué tal? Tenerife, muy bien. Sí, Tenerife, ¿eh? Por favor. ¿Qué tal en Tenerife? Muy bien, lo que pasa es que la vuelta... ¿Mal? Durazo. ¿Por qué? Bueno, regresar de un sitio paradisíaco es lo que tiene. La papa de Rubá, te la dejaste allí, ¿no? En el mojo. Todo lo que dice Toni cuando deja la Jean Blasquerra y vuelve a Badalona, dices... De volver un sitio paradisíaco. ¿Volver a Badalona? O sea, madriando lo besas. Ya lo vuelo, ya lo vuelo, ¿eh? Sí, eso digo. No, pero... ¿Qué pasó, Guise? Bueno, no, es súper breve, o sea, tengo un poco como el corazón ahí herido. ¿Pero por qué, eh? Esas cosas como cuando una persona te quiere, pero no de la forma que tú quieres que te quieras. Uy... Ah, ¿cómo quieres que te quieras, si no quieres que te quieras, como quieres que te quieras, ¿no? Maravilloso, sí. O sea, has encontrado algo en Tenerife, que tú pensabas que iba a ir a más y se ha quedado ahí. No, no, que vive aquí, en Barcelona. No, no, dime el número. A ver, a ver, vale, vale, cuéntanos. No, no, me quiere a su manera, pues, está trabajando el chico, trabajando, está en el amor. Vale, o sea, tú has venido aquí hoy al psicólogo, ¿no? A que te solucionemos esto. No, no, yo ya fui, ya esta semana, ya. Sí, 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 real, ya fui. Eso va bien, eso siempre va bien. Pero, aquí hay donde rascar. Rasca, rasca. ¿De qué manera te gustaría que él te quisiera y no te quiere? Me gustaría que me quisiera con un sí y no con un casi. ¿Con un casi suscripción a Netflix, eh? Está apurando él el término. ¿Hubo una pregunta clave en esa situación? Hubo una pregunta clave desde hace año, año ya, hace la pregunta clave. ¿Tú quieres o no quieres? Claro, pero que vamos con todo, vamos con todo. Claro, pero eso, hay un adjetivo ahí que es un poco relación tóxica, ¿no? No, es un poco de, digo, vale, si somos Foya Friends, Foya Friends. ¿Corre a todo? Si no, pues, no, somos Foya Friends, somos pareja. Entonces, claro, la pregunta es qué somos, la gran pregunta. Ah, claro, ¿sabes qué pasa? Esa es la pregunta, ¿qué somos? ¿Amigo, Miguel? Claro, porque todo es... Ah, no, no, eso no, Miguel, vamos a llamarle a Miguel. Oye, pero ¿qué problema hay con Foya Friends? O sea, ¿por qué estás buscando algo más? No, si yo, genial, pero claro, si luego actuamos como pareja... Ahora, que tenemos celitos, que si me voy con otro tenemos celitos. Ay, mal, ay, mal, claro. A mí me gustaría hipotecarte, pero eres de alquiler, ¿no? Sí, bueno, bueno, no sé, es que todas sus palabras y sus acciones son amor a tope, pero, oye, nos estamos agregando y yo vengo a contar algo súper interesante hoy. Bueno, más interesante que esto. Esto es súper interesante, a mí me da igual. Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Vale. No, bueno. Es que esto es muy interesante, porque es sacar lo de lo que tú llevas dentro. Yo soy fantástico. Sí, no, pero ahí estoy bien. No, no, si se nota, se nota. Menos mal que lo has dicho. Se nota, vaya. Claro, claro. No lo habíamos dudado ni. Con todos nosotros, Guillermo Miniá. Guillermo Miniá. Y su sección, loco. De la voz. Venga, va. ¿De qué nos viene a hablar? Oye, pues os voy a dejar primero así como una cosa ahí y hablemos un poco al que yo quiero saber de vosotros. Ah, vale. Y a quién está bueno. Sí, vamos a poner aquí de qué voy a hablar hoy. Ah, a ver. Nos pone en un problema siempre, ¿eh? Guillermo. Mira. ¿Cómo detectaron mentirosos en tan solo los segundos? No me suena. No me suena. ¿En cuántos? Ah, no sé. ¿Esto es un artículo de código nuevo? Es un artículo de código nuevo. Nos encanta. Yo diría que por algún gesto. Ah, ¿puede ser? A ver, pero primero, ¿vosotros tenéis técnicas para mentir bien? No, yo no sé mentir. Buena mentira. Parece que estás mintiendo. A mí eso me encanta. Sí. Parece que estás mintiendo para que dices una verdad y que dices una mentira. Si tienes que mentir, hazla muy gorda. Claro, liala, liala. Pero muy gorda. No llego al trabajo porque es que me atropellé a un jabalí. ¿Cómo que has pillado jabalí? Un jabalí, tío. ¿Dabes que las noticias? Y el jabalí, mira el bollo que me ha hecho en el coche. Pues ya lo tenías de otro día. Y cuanto más grande, más venido. Más creíble, ¿tú crees? Yo lo que sí. A ver, no lo sé. ¿Habéis pillado alguna mentira alguna vez que se hayan ahí clavado? Ahí van un montón. ¿A mí? Ahí van. El que más. Todas las que quieran. Iván tiene mentiras para todos los días. Sí. Todos los días tiene una, te va soltando una. No, que hoy se me ha comido lo de ver ese jabalí. ¿Pero qué tenéis eso? ¿Qué tenéis eso? ¿Qué tenéis eso? Es una excusita. Esa eres un buen mentiroso. No. ¿Ves? ¿Ves cómo sí? A mí, mi mamá, me descubre y me dice que se me hinchan los agujeritos de la nariz cuando miento. Así es. Pero no siempre es verdad. Vale. ¿Y tú? Yo... ¿Eres buena mentirosa? Tú sí. Bueno, no mucho porque yo como que hago como... Oye, habla... Hablando de la unictus, ¿eh? La unictus. La plata de la cara. Oye, ahora, quiero que os mojéis, ¿eh? Hablando de mentiras y hablando de Guillermina, ¿sí? ¿Habéis mentido en la cama? Hombre, pues no hay día que no mientan en la cama. En la cama... Yo no, ¿eh? Fingido, ¿no? Sí, fingir. Pero el hombre... ¡Oh, te ha acabado! Y aquello no acababa. Pero escucha, el hombre lo tiene un pelín más complicado, ¿eh? Bueno, ¿qué? Pero tú puedes. Pero sí que es verdad que le puedes poner... Quiero decirle... No es mentir, sino es darle magia, no darle fantasía. Interpretar. Que a lo mejor no estás en tu mejor día. Dije, bueno, vamos a poner toda la carne en la show ahí, ¿no? ¿Cómo se notan los estudiados? Claro, ¿no? A actores, ¿eh? Tu mentira favorita es. Te juro que es la primera vez que me pasa. ¿Vale? Esa es la mentira. Para que cuando llevas 15 veces, ya dices, a ver, cómo va a ser la primera otra vez. Es imposible que sea la primera. Utilizas todas las técnicas de interpretación reacto que has asumido en esta ilaxi. Está ilaxi. Y yo somos uno en la cama. Es verdad que cuando te entres en mí, hablanos de ti, Peñarroyas, a esto, lo bautizas como Marlon Blando, ¿no? Lo vi en otro día. No sé dónde me he hecho la tierra preparado. Y tú mientes en la cama. Bueno, Peñarroyas, alguna vez. No volveré a hacerlo. Es que no sale bien. ¿Y tú la he hecho tú la pregunta? No la he hecho yo. Yo no. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y en mí alguna vez, hombre? Sí, sí. Las mujeres tenemos esa... ¡Guau! ¡Qué pasada, Betila! Sí, sí. O sea, me ha pasado muchas veces. Ahí hay un debate que hemos planteado alguna vez con Toni y es que se habla mucho de la educación sexual que debieran recibir los hombres heterosexuales hacia las mujeres, pero no se habla de la educación sexual que debieran recibir las mujeres heterosexuales para satisfacer a los hombres. Porque se nos trata de básicos a nivel de placer y no siempre es así. No siempre es así, pero también debería haber educación sexual para las mujeres para sí mismas. Para sí mismas. Porque también, claro, si no conoces tu cuerpo, luego no puedes guiar o pedir o lo que sea y tampoco sabes que te gusta y si nunca has investigado... Claro, porque andamos buscando clítoris y todavía estamos intentando discernir entre el kilo cilantro nosotros, pero luego cuando, digamos, te agarran el manubrio... Claro, a veces, a veces... Ah, correcto. Sí, quieto, eh. No, que a veces que dices, si tiran más, ya me operas de cimosis. Claro. Si tiran más, una cartera, ¿eh? Bueno, yo voy a contar una cosa, una vez... Un bastón de gandall. Una vez conocí como al amor de mi vida, ¿vale? O sea, era como el amor de mi vida. Pero no lo fue. No lo fue. Está por descubrir. Pero, o sea, llevamos muchos meses ahí haciendo mil cosas, mil planes, no sé qué... Conocí a su familia por Skype y él no, y el momento de la cama no llegaba. Y no llegaba, y no llegaba. No llegaba el momento de la cama. Claro, yo provocaba el momento. ¿Cómo el otro día con menos? No, yo me iba por otro sitio. Sí, me planteé muchísimas cosas, pero de verdad, o sea, en plan tres meses y era como va, ok, vamos a follar. O sea, tenemos 19, ya. No como se diga, ¿eh? Estamos en la tele. Sí, sí, perdón. Entonces, un día sucedió el momento. Ah, díla, ¿y qué? Y claro, yo así, está... ¿Micro? Sí. ¿Micro pie? Os lo juro, como mi dedo gordo, así empalmado. No sabéis. O sea, yo... ¿Y qué hiciste? Trabajaste. Hombre, estuve como cuatro meses más con él fingiendo every day. Pero, lúchame una cosa. ¿Fingiendo? Fingiendo. Y él decía, ha sido maravilloso, ¿verdad? Porque le sabía mal, le sabía mal. Pero por qué esa tortura propia hacia ti misma. Ya, ya. Ya, ya. Ya no, yo luego ya a mi casa y me daba lo mío. Pero luego, con estas vidas, con... El tamaño no importa, ¿no? No, no. No, hay, está verdad. Pero por lo que me sabéis, el chico, el chico también, en otras, digamos, sin utilizar el pene, ¿trabajaba así no o tampoco? No, no, tampoco, tampoco. Sí, se alicataba bien en el baño. Yo creo que éramos... Se hacía el alicatado del baño. Con 19 años. Iñaki se ríe. Con 19 años. Éramos muy jóvenes, claro. Éramos muy jóvenes. Él no sabía y yo tampoco mucho. Eso es una putada. Eso es un tema que habría que hablar, ¿de acuerdo? Porque no eres la primera chica que me he comentado, oye, me he encontrado con un micropene. Sí, claro. No el de Iván, pero no habría solo. Otro. Y Carlos explicó lo de su garbanzito que se encontró. A veces el morbo puede, si hay un buen frote, un buen rote, se puede llegar. Hay mil cosas, mil maneras. Si tiene un buen amigo, si tiene un buen amigo también se puede llegar, si tiene un buen amigo. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, uno de los cacharros que tú no trajiste, es que era aquella súper masturbadora, tal, ahí no. La vaticaba. Ahí no, tiene que meter el pie. Ya, ya, ya. No, pero me, o sea, le mando un saludo. Me odia, me odia. Y mis bendiciones. Y mis bendiciones. Miguel también. No, creo que es como de Ucrania o algo así. Ah, no escuchará, ¿cómo se llama? Simon. Simon. Y Garfunke, ¿eh? No he visto una banda, no he visto una banda. Pobre, hay que dar. Y Garfunke era que él, ¿eh? Como nos gusta reglas de pollas ajenas, ¿eh? Cuando no las tienes en la boca, ¿eh? Es verdad. Cuando no voy a arena, ¿eh? Venga, vamos con tu siguiente tema. Bueno, sí. Te estás metiendo tú en uno de los jardines tú solita. Ya, ya, fatal, fatal. A ver, aquí era lo de las mentiras, ¿vale? Y hay como unos pasos muy claros para, si tú quieres descubrirlo. En plan, ¿estás mintiendo? Voy a descubrirlo. Lo primero que hay que hacer... Esto nos va a petar la cabeza porque ahora yo voy a analizar a la gente. Lo primero que tienes que hacer es hacer preguntas normales. En plan, ¿qué tal tu día? ¿Qué has hecho hoy? Cosas normales que generen comodidad. Y ahí... Esto es tipo polígrafo, ¿eh? Ahí tú lo que estás viendo es cómo se mueve esa persona, cómo gesticula para luego... Evaluar. Claro, luego evaluar, ¿no? El polígrafo humano. Claro. Pero después hay otro paso, como bien decías tú, es también el lenguaje corporal. Perdón, es que en esas preguntas termómetro, ¿no? Un poco de iniciación. Ella puede mentir porque cuando te pregunta qué tal está bien, veis que a lo mejor no está bien, pero está bien para no entrar en materia, ¿no? Si no para decirle, pues, una mierda de día. ¿Lo has venido para aprender o para joderla así? No, no, no. No, no, pero muy bien. No, yo quiero aprender. No, bueno, claro, pero que se entiende, se entiende lo que te quiero decir, pero son como con tu pareja cuando dialogas de, bueno, que te cuente qué pasa. O sea, como una persona se desenvuelve de... Esa es una pregunta normal. Esa es una pregunta normal. Exacto. El segundo paso es el lenguaje corporal. Se dice, según este maravilloso artículo... Si te tocas la nariz... No, todas esas cosas que son... Eso no, nada que ver. Nada que ver. Parece mentira, igual parece mentira. Pues son, la persona que miente a veces lo que hace es o esconder las manos de forma natural, hace como así, se tapa las manos, esta postura así. O la mirada o así. Sí, así como la mano, en plan, de forma natural inconsciente. También lo que hace es echar el cuerpo como un poco hacia adelante, como que así se cerrara el cuerpo, ¿no? Pero muy sutil. Eso lo hace mucho, Toni. Últimamente. Último modo. Y luego lo que hay también de lenguaje corporal es que puede como bajar los hombros, en plan, de... Como... ¿Sabes? Emanuel no le sale, ¿eh? Bueno, no vea el hombro que ha echado, ¿eh? ¿Nuestra cámara? ¿Se ha puesto fuerte el cámara, eh? Sí, vaya. Entonces, bajan los hombros, echar para adelante y esconder las manos. Y esconder las manos. Y con la falena. Parece falete, ¿eh? Y luego, claro. El siguiente paso es los gestos de la cara. Como tú muy bien decías, una de las cosas es abrir las fosas nasales. Sí, que yo sé mucho de eso. Yo lo he dicho mucho esto. Abrir las fosas nasales, yo pareco mi bala, ¿eh? O sea, es que yo no... A mí no se me da nada bien eso. Yo esto no me da. Pero otra cosa que hace la gente es, pues, morderse el labio así como... ¿Vas así como...? Según padrastro, ¿sabes? Así como... Vas a ir con la pupa. Con la... Y hay gente que ya es como... Que se sonroja y todo ya en plan que no saben, no saben. Yo soy muy de esos. No pueden. ¿Sí, no? Yo soy muy de sonrojarme, es verdad. Cuando ya es algo como muy evidente, me sonrojo bastante. ¿Sí? ¿No os ha pasado que tenéis la sensación... Algún día, ¿eh? Estáis explicando la verdad. Sí. Pero tenéis la sensación de que la deshonroja y que estáis mintiendo. Sí. Sí, sí, sí. Y que a veces te plantea y dices, a lo mejor es mentira. Pero lo he vivido. Intentas justificar. Justificas todo el rato, ¿eh? Claro, claro, claro. A mí me ha pasado también. No sé si es muy cierto. Luego hay otra cosa que... ¿Por qué era el primer paso de las preguntas así como más normales? Porque luego, cuando una persona está mintiendo, la cadencia y el tono de la voz cambian. Puede hablar muy rápido, puede hablar sumamente lento. Yo tengo mucha faena, ¿eh? O sea, si hay que hablar con alguien, a ver si yo... Mucha faena. Hombre, depende. Para un negocio está bien. Para una conversación, digamos... Claro, esto es si tú quieres jugar en un bar, no te interesa esto. O sea, sí, tú tienes una sospecha ahí. Una sospecha ahí en tu cabeza. Sobre todo estamos hablando a nivel pareja, ¿no? O a nivel negocio. Bueno, yo creo que sirve también, ¿eh? A nivel negocio también. Sí, sí, a ver, ¿no? Te voy a subir el sueldo. ¿Qué pasa? ¿Quieres rollo? Pues tengo por la boca, ¿no? Pues tengo por la boca de mí mismo. Pues entonces un PCR antes. Fijo. Porque suco el sueldo. Y luego, el último punto habla un poco de el ego. O lo que hace la persona cuando miente es dirigir, esta es como la más normal que pasa, es dirigir la atención o hacia otras cosas que hay en el espacio o hacia otras personas. O también lo que hace es responder con una pregunta. Por ejemplo, me dices, no, bueno, ¿y qué has hecho tú? Bueno, pero ¿por qué me lo preguntas? En este momento está generando la historia en su casa. Ganando tiempo. Ganando tiempo. Que es lo que hace Risto. Que Risto Mejide siempre piensa antes de hablar y por eso habla tan lento. Para intentar pensar. ¿Tú crees que está mintiendo todo el rato? No lo sé si está mintiendo, hombre, desde aquí no lo sé. Invítalo, invítalo. Pero es verdad que piensa, o sea, piensa mucho lo que dice y es como que habla con esa cadencia tan lenta. Eso también te ayuda a mentir. Claro, sí, sí. Hablar rápido no ayuda a mentir, porque es como, bueno, quieres que sea muy rápido. Lo que pasa es que la historia, a medida que tú vas contándola, se va transformando y se va creando en tu cabeza. A no ser que seas ya el mega amo de la mentira. Conocer a alguno, ¿eh? Que también puede ser. No, yo... Alguno habrá. Ojo, sí, sí, hombre, que se ha habido en mi vida también. Sí, ¿verdad? Una cosa aquí, Yermina, aplicando... ¿Quién no ha habido en tu vida, no? No, aplicando la PNL, porque al final, al fin y al cabo, es programación... Sí, no es un PNL de la tamaño L, sino programación neurolingüística, que al fin y al cabo, creo, ¿no? Que se resume esto. Sí, sí, sí. Por favor. ¿Cuál sería? Vamos a bajarnos. ¿Chao, crees que ha sido la última mentira o la última persona que te ha mentido en tu cara? Ahí va. Lo sabe, la tiene ya. Sí, ya la ha venido, ya la ha venido. Para ti, para ti. No, sí, me la guardo, porque esta persona sí que ve el programa. ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh, cuidado! A ver, no pasa nada, ¿eh? ¿Cuál fue tu reacción al saber que le estaba mintiendo en tu cara? Bueno, por eso ahora nos hemos distanciado un poco. A una distancia, ¿eh? Ah, sí. Yo ya estoy gritando de forma más fría, porque es el plan, a ver... No. A mí, honestidad y transparencia, ¿sí, no? No, estoy a brutal que decían de estar. ¿Pero es amoroso? No. ¿Qué es? ¿Qué es? Un poquito, ¿qué es? El programa. Es... 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 Sí, sí, sí. Bueno, un saludo, un saludo, un saludo, ¿eh? Saludo, ¿eh? Saludo, ¿eh? La cosa de la guiche. La cosa de la guiche. Nueva sección, ¿eh? La cosa de la guiche. Igual es el editor del código viejo. Código nuevo, código nuevo. No, 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 no. Bueno, no, no, que son buenas. Son buenas, son buenas. Son buenas. ¿Este artículos tuyos? No, este... Bueno, sí, lo escribí yo, pero como ves, está firmado como redacción porque cuando firmamos con redacción vamos como cogiendo información de varios artículos. Sí, lo escribiste tú. ¿Traes algo más o...? No, esto, hombre, no hay demasiada información, ¿no crees? ¿No has traído tú algo para mí? Sí. ¡Eh! Buenas. Pues es mentira, es mentira. No hay nada más. No, 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 sí que es verdad. Sí que es verdad porque hace unos días nos trajiste tú lo de las fresas con nata. ¡Ay! Y hay un reto que no ha salido del todo bien porque ellas no han querido con las fresas. Es tirarse fresas, o sea, tirar nata, perdóname, para arriba y cogerlo por la boca. ¿Qué podemos hacer aquí? Pruébalo, mira, a ver qué tal me queda. A ver si es. Se vuelan a dar el brazo, tira para adelante. Hostia, qué daño. Una. ¡Ole! Y dos. ¡Oh! ¡No hay nada! ¡Oh! Bueno, ha comido, ha comido mármol. Ha comido mármol. No lo habéis visto venido. ¿Lo podemos volver a ver, no? No me lo esperamos. Es brutal. No me lo esperamos. No me lo esperamos. ¡Oh! ¡Pobre! Pobrecita, pobre madre. Bueno, no. El solo... Anda que la otra va a auxiliarla, eh. Sí, la otra se va a ver si ha grabado, eh. A ver si ha grabado. ¡Oh! Y luego estas cosas, yo digo, ¿pero por qué las suben? ¿Cómo las suben, eh? A cambio de nada, eh. Es que... Sí, sí. En cambio de... Mira, qué buen rato. Sí. Pero eso, bueno. Matanos tus hostias que cambien. Un ventilador. Por ejemplo. Que no hace falta aquí, eh. O la caza. Yo que sé algo así. La caza en la película que nos ha comentado Josefa. Sí, sí, sí. O llamamos con una señora del canal de Castilla-La Mancha. Un traído especial para ti. Y tengo el por qué. Le ha escrito un libro de poesías y... ¡Bum! Ha cogido las poesías que le han ido escribiendo a lo largo de su vida. Entonces, en un momento al azar, dice, cojo la poesía que me ha escrito, pues no lo sé, Miguel, ¿vale? Un amuno. No, un amuno, no. Un amuno, no. Otro señor. Un señor de su pueblo que le escribe una poesía. Entonces, ella ha hecho un recopilatorio de esas poesías. Porque la quieren. Que la quieren. La afortunada. Por amistad o por lo que sea. Mira, dice, voy a hacer promo del libro, abro por donde sea y leo un poema. Atentos al poemita que lee mi niña. Ya verás. Hay unos poemas que me han dedicado unos poetas. Ah, vale. Para Sonsoles. Sonsoles, eh. Erectos y deseos bañaneros para Sonsoles siempre las deseadas. Espera, eh. Nos volveremos ángeles sin cuerpo, Sonsoles Sotomories. Bien. Solo quisiera abrir tus provocativas piernas para ceder al húmedo tesoro de tu vulva y absorber tus clítores. Por favor. Como un femenino y falo, hasta que tú misma vuelves a abrir tus piernas. Bueno, ¿qué es, señora? Esto es una dedicatoria de un poeta que ya murió. Sí, sí, sí. Manuel. Manuel. Murió a... A las masturbaciones, eh. Maravillosa esta mujer. Se ha hecho buena prensa, eh, la señora. Sí. Se ha hecho buena prensa. Hombre. Me voy a hartar. Un pubis, eh. Genial. Está para colgarlo como de sección en Badú, eh. Y estas soy yo, eh. Son soles. Son soles. Son soles. Eh, 64. Un menú. Me gusta la lectura, eh. Me gusta este tipo de lectura. Porque además, no tenía otro poema para leer. O sea, cuando tú ves ahí que dices, hostia, comerme el falo, pues cambio. No, no, ya. ¿Te han escrito algún poema? Me han escrito canciones y todas. Canciones? Sí, sí, sí. ¿Y han salido o no? O sea, ¿las han grabado? No. Sí, están en Spotify. Y si se la traes a Iván y te la canta aquí un día, eso estaría bueno. Qué guapo, eh. Yo te lo canto. Pero eso se lo dedicas como a él. Bueno, me da igual la canta. A ver. A la canta y a lo mejor es bonito. Tendría como que pedirle la letra a esa persona y creo que me odia. O sea, es que yo me he ganado mucha gente que me odia. ¿Cuántas de esto? ¿Porque esto es Juego de Tronos? Es Dracaris, eh. Es Guillermo. Es mira Dracaris, eh. No, a ver, yo que sé, es que si no me gustaba el chico, ¿qué hago? Ah, no, no. Claro, claro. Me caía muy bien, de verdad. Sí, como amigo. Claro, como amigo. Mañana también llega una persona que nos cae muy bien, es Amato, con 18 años. Nos cae muy bien, pero da mucha rabia porque tiene 18 añitos. Y la va petando, ¿no? Y lo está petando, lo está petando la ficha de la discográfica de Maluma. Uff. ¿Y va a cantar en directo? Oye, pues escucha. Oye, ya que le hemos sacado videoclip a Romy, a tal. ¿También? Hay que sacarlo videoclip. A ver si. Para que en 18 años no somos su público, eh. Con Romy estábamos cómodos. No, porque yo me pongo un chándal de esos que se ponen ellos anchos. Tipo Moncha Chavea, eh. A ver si salimos en uno de ellos, en un videoclip de alguien, ¿no? Es igual, es igual, salir, salir. Pidiendo recetas, ¿eh? En el cap. Bueno, va, que nos vamos. Guillermina, muchas gracias. Oye, gracias a ti. Gracias a vosotros. Y ahora nos dábamos una cañita que Guillermina viene bajita de aquí. Y al del micropene también, un beso desde aquí. Un beso, Saimon. Un beso. Chao. 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 Chao.